La madre de Felipe VI sigue protagonizando una agenda navideña intensa y esta vez acudió a un concierto en Madrid de la Orquesta del Reciclaje. La reina Sofía y su hermana, Irene de Grecia, se han convertido en un dúo inseparable y con la llegada de las fechas navideñas se están dejando ver cada vez más a menudo en público. Si en noviembre veíamos a la esposa del rey emérito muy protectora con ella, debido a su delicado estado de salud, en los premios BMW junto a Antonio López y Maribel Verdú y poco después ambas se iban de puente a un hotel de lujo en su agenda de eventos no se detiene pasadas Nochebuena y Navidad. Su última cita ha sido en Madrid para asistir al concierto interpretado por la Orquesta de la Música del Reciclaje de Ecoembes en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Ataviada con una llamativa blazer estampada, la reina Sofía ha tenido la mejor compañía para repetir asistencia a este proyecto solidario compuesto por menores de entornos vulnerables de la Comunidad de Madrid, en su calidad de presidenta de honor del Comité Protector de la Música del Reciclaje. Si el año pasado la Royal pudo disfrutar de una selección de bandas sonoras de películas legendarias, en esta ocasión la temática del concierto ha sido un viaje a través de la música. Los asistentes pudieron escuchar melodías como Colombia Tierra Querida, Bella Chao o En la Gruta del Rey de la Montaña, además de una selección de villancicos. En la velada también participaron artistas tan conocidos como el Kanka o Dorantes.